Hay las cretas, ahí viene el hombre de Isang, el hombre de Isang, el hombre de Isang, el hombre de Isang, estoy atrasado con él. Dime esto, ¿y qué? ¿Y ese no te lo has visto? No se enbala, no se enbala, tengo que no lo ver. ¿Es verdad? ¡Wow! Pues yo quiero verlo. ¿Qué tú crees? ¿Puedo pasar el baño ahí por ti? Ahí ya te sale un poco. ¿Sabes cómo es? ¿Puedes hacer eso aquí? Está bien, déjalo ahí para nadie. ¡Eh! Pero vaya cabal, y así me dicen que no está aquí, ve. ¡Dámonos míos, ve! ¡Dámonos míos, ve! Ay hoy, lo voy acá. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tú lo puedes hacer, mi gente! ¡Dámonos míos! ¡Dámonos míos! ¡Dámonos míos! Lo que pasa aquí, ¡jámonos míos! ¡PLeo que no lo ve acá! ¡Paloma no! ¡Loco! ¡Oye, mira! lo que lo pasa. ¡ Revolution! ¡Ppero! ¡P level no paga! El hombre tiene que pagar, ¡Que le paga! ¡Yo lo paga! ¡Pろ Stefán! ¡Yo sé, yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé, Dore a la acción! ¡Cudo, Señor, Dore ! ¡Yo te entiendo! ¡Espérate, yo te entiendo razón! Recúsame, que fue que tuve que inconvenientes que estuvo, крас million bajate en el baño, cuando tu mueves que yo llegue, tu vas a bajar, tu vas a llegar en bicicleta